bueno 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 que tal amigos de youtube como están espero que estén muy bien hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal bueno lo voy a estar explicando hoy ando en una moto diferente como pueden ver ando en un rouser bajar 220 estamos probando la moto desde un amigo y me la presto para dar una vuelta así que la vamos probar vamos a ver qué tal anda y es una moto grande después lo voy a estar enseñando y la verdad que anda de 10 este pecha anda hermoso levanta sus cientos como si nada y la verdad que se me hace una moto cómoda a la hora de andar y una moto rápida no es tan exagerado tampoco la verdad que a mí me gusta el formato está linda levanta 100 como si nada no me importa tercera y levanta velocidad rápido y fecha como no hubiera un mañana la verdad que anda hermoso y le tengo un poco de confianza y le tengo un poco de confianza porque no es mía y me da un cacho de miedo pero bueno es una moto nueva tampoco él quiere que yo la recaga a palo así que tampoco se la pienso recargar a palo voy a doblar despacio las curvas como no es mía no me animo a tirarme mucho así que la estamos probando la verdad que me quedo sin palabras porque anda de 10 hermoso es cómodo este tiene su manillar en perfecto estado la verdad que está de 10 la moto y es una baja 2017 modelo el modelo 2017 220 cilindrada 220 centímetros cúbicos y la verdad que una moto hermosa que anda de 10 últimamente me deja sin palabras fecha como si no hubiera un mañana anda muy lindo demasiado levanta sin como si nada y la verdad que es sorprendente le vamos a tratar de agarrar un poco la mano para ver que tal agarra las curvas pero eso sigue un poquito pesada no tanto pero la verdad que anda de 10 para hacer un contramarichal y ajustarse anda de 10 la verdad y andamos despacio no le quiero agarrar tanta confianza tampoco ya que no es mía me da miedo joderme se ve que en curva anda perfecta así se ve no este es una moto cómoda cómoda este no es tan pesada ni como para hacer su contra manillar etc anda de 10 una moto perfecta la verdad que muy linda moto tiene la posibilidad de agarrar a mi amigo y si la verdad que si sin palabras sin palabras anda re lindo agarra velocidad al toque vamos a ver cuanto se va a levantar a la recta a 100 a 100 como si nada le va a levantar dice en que cambio voy tampoco me lo dice acá no la verdad que ni dejo ahí creo que voy en segunda segunda tercera tercera 110 no la verdad que pecha muchísimo lo que anda esta moto anda de 10 muy muy linda anda esta moto ahora se lo voy a enseñar bien voy a calentar un poquito las cubiertas a ver que tal no me da miedo me da miedo no la verdad que muy linda moto este bueno el formato en si es especial la verdad que sin palabras es cómoda es alta es alta de cojones es cómoda no vas ni tan tirado ni tan parado la verdad que para mi es muy cómodo tiene sus dos espejitos jeje tiene su despejo y hermoso la verdad que muy lindo el dueño no se si se quiera salir en los videos pero anda hermoso una segunda tercera vamos a dar la ultima vuelta porque si no nos vamos a resarpar no la verdad que anda de 10 para las curvas no se todavía no o sea no es mía tampoco no le agarro la mano pero anda hermosa bajando una algo así va y levanta 110 que todo si 110 levanta la verdad que anda muy muy lindo me encanta me gusta el formato me gusta el andar es cómoda no vibra la verdad que de 10 no 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 y la otra h vamos a apagarla y patica y la verdad que una moto muy linda este una bajada 220 hermosa tan impecable tan nueva y la verdad que anda muy lindo muy lindo anda este tiene un escape puesto la cubierta también no se si será nueva por eso me da un toque de miedo acostarme y ese es el formato la verdad que está de 10 me gusta como es y nada tiene un andar muy hermoso los manillares no son tan duros ni nada parece que son por los guantes pero de motor hermoso una velocidad increíble y una moto muy recomendada la verdad sin palabras loco lo voy a ayudar a mi compañero y bueno espero que te haya gustado el video dale like comenta y comparte para ayudarme un poco